Rico estar aquí, hay veces el frío lo trato normal, ¿no? Si yo que vengo de una tierra bien caliente, no es Cúcuta, y hay veces lo trato normal, pero rico, sabroso. Una baja de vida, envidiable, ¿no? Eso dicen ustedes. Sí, claro, porque estar en selecciones que participan en un mundial, eso es para aplaudir y destacar. Sí, tuve esa suerte, ¿no? Suerte, bueno, no es suerte tanto, es más producto como el trabajo. Para esto, de estar en el mundial, de haber ayudado a la selección a construir semejante camino bonito que construimos, ¿no? No es fácil. El tico no es un futbolista como el nuestro, fuerte, que está acostumbrado. Hay gente en Costa Rica de 40 años que no hizo un tanque en la calle, no hizo un fusil en la calle. Ustedes no están acostumbrados a... Nosotros tenemos otra contextura mental, diríamos, ¿no? Y entonces, desde ahí costó construir cosas. Pero bueno, sí, fue muy bueno, fue muy bueno, fue muy bueno. ¿Cómo trabajar la mentalidad de un jugador para que sea siempre ganador? Normalmente uno piensa que, bueno, con la plata, con el salario que le paguen, digamos, al día, se siente uno tranquilo. Pero esto va más allá, ¿no? Es una pregunta que tiene una respuesta como en filosofía, la negación de la negación. La construcción de la mentalidad ganadora va a parte de aprender a salir de la adversidad, de aprender a saber perder, ¿sí? Que la pérdida no es la incapacidad, sino el aprendizaje. Cuando yo entiendo una pérdida como aprendizaje, comienzo a aprender a ganar, porque hay que saber ganar también, ¿no? Hay que saber ganar, saber perder y saber ganar. Entonces, para mí es fundamental trabajar ese punto, el salir, saber salir de la adversidad. Nosotros empezamos la eliminatoria del Mundial y íbamos poniendo 2 a 0 contra Panamá, en Panamá lo volteamos a 2. Fuimos a Ember, y los gringos sabían que la cosa iba a ser así, con 37 centímetros de nieve, y apenas apretaron 1 a 0 y nos ganaron. Y en Costa Rica los volvimos trizas. Y el primer partido del Mundial lo íbamos perdiendo 1 a 0 contra Uruguay y lo volteamos 3 a 1. Ese es un equipo que aprendió a salir de la adversidad. Mi primer trabajo aquí es ese, es aprender a salir de la adversidad, ¿cierto? Y ahí construiríamos una mentalidad ganadora. Si yo soy capaz de salir de la adversidad, soy capaz de ganar. Perfecto. Serán muchos temas de los que hay que analizar, pero de todas formas, bienvenido y éxitos acá en la Ciudad de Paz. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, cuando quiera. Nos sentamos y le damos a la lengua, a la lengua del cerebro, ¿no? Muchas gracias, muy amable, un gusto conocerte.